Tinta china, no, este no, soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle y que la vida pierda o gane Yo te lo juro por esta, que yo nunca, que yo nunca cambiaré Ahí va, no cambiaré, no cambiaré, te lo juro, nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no cambiaré, yo te lo juro, nunca, nunca, cambiaré Yo te lo juro por esta, que yo no estoy acá Seguí recordando en casa Y mientras te di el cristal, el último cigarro que prendí Y me quedo solo, otra vez solo y sin amor, sin voz En el último minuto de tu sol, es fatal Y me quedo solo, otra vez solo, sin voz Si te lo fake, por que no se llaman, tú no puedes avanzar Que tu no te voy, por que no se llaman, tú no puedes avanzar Y me quedo solo, una vez solo, te lo juro por que no se llaman Que tu no te voy, por que no se llaman Seguí recordando en casa Sin amor, sin amor Amigos en el alma, no me vas a pensar El fruto prohibido, al corazón que te amará Amigos en el alma, no me vas a pensar El fruto prohibido, al corazón que te amará Amigos en el alma, no me vas a pensar El fruto prohibido, al corazón que te amará Espuelas de la Unión Latinoamericana, el barrio Patricio